En la Puebla de Almoradiel ya está todo preparado para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud. Del 31 de agosto al 3 de septiembre la localidad toledana disfrutará de un completo programa de actividades para todos los públicos. Unos días en los que vamos a descansar, vamos a compartir con la familia, vamos a disfrutar, vamos a estar conviviendo un poco más que habitualmente y deseo que todos los vecinos de la Puebla de Almoradiel y visitantes se encuentren a gusto, tanto en el día 31, el día que es el día de la pólvora, el raíz del Cristo, como hasta el último día de feria que será la actividad dedicada a las personas mayores. Al tradicional baile del mediodía se unirán las verbenas, los conciertos y pasancalles. Tampoco faltarán las actividades infantiles, las competiciones deportivas, espectáculos y los fuegos artificiales. Como novedad este año la izada de banderas será diferente. Izada se hace todos los años, pero este año concretamente es una izada que la va a izar un militar en lugar de la reina de las fiestas y están invitados todos los militares de la Puebla de Almoradiel, Corporación, Reina y Damas, tocará la banda de música y se quedará la bandera, que esa es la novedad, en el Parque de la Constitución para todo el año. Actividades lúdicas que se unirán a las religiosas y en las que todos esperan disfrutar en compañía de amigos y familiares. Espero que sean muy especiales, ya que vamos a representar a los jóvenes del pueblo y siendo reina y junto con mis compañeras, damas y ya mis amigas, que los disfrutemos. Disfrutarlas al máximo, sacando el máximo provecho de esta gran oportunidad y disfrutarlo con dos, no solo compañeras, sino amigas. Que lo pasemos lo mejor posible y bueno, que deseo que todo lo pasen igual que nosotras, que todo lo intentaremos. Y en su día grande, la Puebla de Almoradiel se convertirá un año más en punto de peregrinación para miles de personas llegadas desde distintos puntos del país para mostrar su fe, fervor y devoción al Santísimo Cristo de la Salud. Unos días en los que esta localidad abre sus puertas a todo aquel que quiera visitarles.